Mi nombre es Víctor Manuel Rodríguez, asisto a la Iglesia Episcopal San Mateo. Pues creer en Dios, creo en Dios y pues Dios es todo para nosotros. Yo aquí he aprendido mucho en la Iglesia Episcopal, he aprendido mucho y pues mi familia todo hasta aquí. Yo vine a la Iglesia Episcopal porque mi hermano me invitó a su boda, así como fue como he asistido a la Iglesia Episcopal y a mi esposa le gustó mucho, así que por eso nos quedamos acá, estamos acá. Pues necesitamos un sacerdote que tenga todas las cualidades que necesitamos acá para que nos ayude mucho para aprender más de lo que se sabe. Pues necesitamos muchas, digamos, personas que nos ayuden, líderes, que sean líderes, que nos ayuden en cualquier evento que tengamos y estar pendientes siempre de aquí, de la comunidad. Pues sí que estén dispuestos a ayudar y, como se llame, más que todo, ofrendando como debemos de ofrendar. Pues yo, gracias a Dios, Dios me bendice y así es como Dios me bendice, como yo le doy la ofrenda para la Iglesia. Y, pues, con lo demás, a mí me gusta colaborar cuando puede, lo que se necesita, yo estoy dispuesto. Porque yo he aprendido, pues, que Dios le da uno y así tenemos que darle a Dios también. Y, pues, comencé con un diamante, pero ya después vi que todo lo que Dios le daba a uno y así he enseñado a mi hijo también que él tiene que dar su ofrenda como pertenece a Dios. Con las bendiciones que recibí de Dios y, pues, aquí estamos todos, con mi familia, colaborando en lo que podemos. Pues, la mayotomía, pues, como le digo, este, yo, como he sido así, las bendiciones que Dios le da a uno, yo sé que a mí nunca, Dios, siempre he tenido, gracias a Dios, de lo que me da a él y para la casa y todo, siempre. Y así es que necesitamos de esa gente también que sea así, que aprenda. Pues, tal vez invitándolos, se invitan a reuniones y invitándolos a reuniones también para hablarles un poco de cómo a uno lo bendice Dios. Ah, pues, les platico primero y se les habla un poco de lo que es Dios como uno, las bendiciones que ha recibido. Así es como lo digo. Pues, el reto que enfrentamos a los latinos es que necesitamos creer en Dios y, pues, hacer todo lo que Él nos dice. Pues, cumplir todo lo que, como se llama, como le puedo decir, todo lo que está en la vida y no lo cumplimos. Esos son los retos que pienso yo. Pues, hoy que empieza mi hijo, desde la mañana que salimos, oramos, antes dije a la escuela, lo llevo a la escuela y en la noche también. Dime un poquito de ti, algo personal, para que la gente que ve este video pueda decir, oh, yo tengo eso en común con el hermano Victor. Pues, como le digo yo, conmigo, siempre estamos hablando con él sobre de la iglesia, que siempre tiene que tener tiempo para la iglesia y para sus estudios y con mi esposa, pues, siempre estar pendientes aquí. Y yo siempre vengo, nosotros venimos siempre listos para servir en lo que sea, sin nada de ello. Yo soy de El Salvador, soy de El Divisadero, departamento de Morazán. Yo trabajo en pintura de carros, soy body man. Lo has hecho, perdón, sigue. Trabajo en pintura de carros. ¿Lo has hecho por mucho tiempo? Sí, tengo 32 años, 33 años trabajando en eso. Como le digo yo, siempre en mi trabajo, yo llego, digamos el lunes, no tengo nada, pero yo siempre sé que Dios me va a traer algo. Ya para el martes, miércoles, ya tengo trabajo. Y así es como Dios le da a uno. Y así es como Dios le da a uno. Gracias. Gracias.